Buenas noches, se va el carnaval y no llueve. ¿Qué está pasando este año? Un invierno sin lluvias en condiciones que avanza y no tiene buena pinta. Aunque si miramos al lado bueno de todo esto, podemos estar en la playa estos días de febrero, como si fuera agosto. Los turistas están encantados. Vienen huyendo del frío norte de Europa y se quedan con nuestra eterna primavera. Después vamos a analizar los datos y hacemos trueque. Ese intercambio de productos que se hacía antaño sin dinero de por medio. Ya, por ejemplo, yo te doy pescado, tú me das legumbres. Vamos, que cada uno aporta lo que puede. Aquí no hay ni billete ni moneda. ¿Quieren saber dónde lo hacen? Pues no se pueden perder el programa de esta noche. Y en directo tenemos una prueba de altura, equilibrio, precisión. Porque jugando como si fuera una máquina de feria, los participantes tienen que conseguir atrapar el regalo que está ahí en medio de esos globos, de esas sopladeras. Que no se mueva nadie y que volvemos enseguida. Están viendo Una Hora Menos. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate. Y sin parar bailemos. Febrero y el termómetro rosa los 30 grados de temperatura. La terraza está a tope. Sí, exactamente. Casi todos los días. Llevamos, creo que desde agosto del año pasado. Muchos turistas, el calor que hay. Chicas, perdonen, día de San Valentín, ¿cuánto llevan juntas? 6 meses. Te quiero, amor. Precisamente son las rosas rojas lo que más se vende. Ahora en San Valentín se regalan mucho las sesiones de pareja. Tú eres Tomoko, de Japón, Michelle, de Italia. Y ellos se conocieron en Australia. ¿Es cierto que una moneda les trajo hasta Agaete? Yo trajo la moneda y dice Canaria. ¿Qué tiene Agaete para que ustedes no se quieran mover de aquí? Han hecho una fusión de comida que ahora vamos a conocer impresionante. Son las 7 de la mañana y nos hemos metido un madrugón con dos intenciones. Por un lado, disfrutar de un amanecer desde el sur de Trenife. Y por otro, enseñarles uno de los paros más bonitos de la isla. Tenemos un exceso de suero. Bueno, primer trueque, ¿a quién le vamos a dar ese suero? A mi vecino, Lessi, que tiene una finquita. Y vamos a llevarle el suero para que fumigue la finca. Mira, Juan, un trato es un trato. Aquí tienes tu cántara del suero para fumigar. Y yo me quedo de esto. Y trocapión también se llama. ¿Y por qué es tan especial Arguineguín? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué nos atrapa a todos? Por el clima, por la gente, por la comida, por todo, los calamares, las papas arrugadas. Ahí va, pero ¿y esto qué es? ¿Eso es el hombre de la casa? Claro, ahora entiendo por qué el atún es la estrella de Arguineguín. No, hombre, aquí no puede faltar. Victoria, para una hora menos, ¡Feliz Día San Valentín! Aquí, en el Pozo Apoteótico de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy, Día de San Valentín, me han enviado un bonito ramo de flores. Así disfrutamos los carnavales por las calles de Santa Cruz. El genio de la lámpara y sus bellas princesas. Un saludo a una hora menos. Hola, chicos, de una hora menos. Hola, Vitorio. Acá, festejando nuestro día. San Valentín, un besito. Saluditos para todos. Esta maravillosa playa de la isla de La Gomera queremos felicitar en el Día de los Enamorados a una hora menos. Un abrazo. Un fuerte saludo a los amigos de una hora menos de la televisión canaria con este fantástico atardecer en una travesía desde Gran Canaria a Tenerife. Miércoles 14 de febrero y como si fuera Cupido volando, tenemos ya a nuestro primer participante de la prueba de esta noche. Es como las máquinas de feria en las que hay que atrapar los regalos con precisión y equilibrio. Están ahí abajo, en la sopladera, en los globos. La garra humana. ¿Lo conseguirás ahí, en Gran Canaria? Y desde el sur de Tenerife nos llega esta imagen. Paseamos con la bicicleta del amor. Sin vergüenza y delante de todos los vecinos y de toda Canarias a partir de ahora. Un paseo para presumir de amor con la bicicleta más romántica de Canarias. Porque, de verdad, hoy estamos un poquito empalagosos. Es la noche de San Valentín y no es una noche cualquiera. Hoy hemos visto parejitas aprovechando este mural que está en Tegueste para sacarse fotos. ¡Que viva el amor en todas sus formas y colores del arco iris! Es 14 de febrero y estamos romanticones. Se está animando mucho la gente y ¿qué es lo que más se suele comprar? La gente se está animando a última hora porque con esto de los carnavales estamos un poco perdidos. Chicos, vaya regalazo. ¿Cuántos años llevan juntos? Llevamos 20. Cumplimos este año. ¿Y eso de hacer una sesión de fotos ahora? Nunca hicimos el 20 años y fue como ya nos toca ya. Y recordamos que anoche estrenamos la sección ¿Hay alguien ahí? Ocurren cosas raras. A partir de ahora estén atentos a sus barrios, trabajos, zonas públicas, en los restaurantes. En cualquier parte puede pasar algo misterioso y una cámara grabándote. ¿Estás viendo? Una hora menos. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 45 minutos. Todo está lleno de corazoncitos por San Valentín. Pero es que además hoy es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Niños y niñas que tienen un corazón más grande de lo normal. Con la atención temprana pueden tener una mejor calidad de vida. Un besito para ellos y ellas. Vamos a empezar ya a unir Canarias y lo vamos a hacer por carretera. Estrenando el túnel más nuevo de toda Canarias entre Agaete y la aldea. Entra con nosotros por ahí, por esa boca. Es una obra paraónica que ya podemos usar. La aldea está más cerquita que nunca. Veremos más durante el programa. Imagen también en directo desde la webcam de la playa de los pocillos en Puerto del Carmen, Lanzarote. Hoy han tenido un día de verano de playa en toda Canarias y todo el mundo viendo ya una hora menos. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más. Estamos en directo también por las calles de Santa Cruz de Tenerife acompañando a la sardina. Ahí la ven. Está a punto de ser quemada y las mascaritas lloran desconsoladamente en el cortejo. Así suena el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Enseguida pegamos fuego a la sardina en directo y tenemos más historias para ti. Huele. Huele a 14 de febrero, día de San Valentín. Y a continuación en una hora menos hablamos de amor y de los regalos que han hecho los canarios. Así que no te lo pierdas. A mi derecha tengo a Michelle, él es italiano y a mi izquierda a Tomoko. Ella es japonesa. Ambos son pareja. Se conocieron en Australia y terminaron en Agaete en Gran Canaria. ¿El por qué? Una moneda al aire, el azar, el destino les trajo hasta aquí para montar su negocio Hondo Café donde encontraremos platos tan exquisitos como este. A continuación conoceremos su negocio y su bonita historia en una hora menos. Aquí desde temprano se sale a faenar el atún es todo un símbolo y presume de tener alguno de los atardeceres más fotografiados del archipiélago. Hoy descubrimos qué bueno es vivir en Arguineguín. Ha vuelto a ocurrir. Nuevo caso de conducción temeraria por la carretera en Gran Canaria. Se saltan las líneas continuas para adelantar a los ciclistas. Ya hay una investigación abierta para identificar a los responsables. No se puede adelantar en zonas de baja visibilidad o cuando se acercan coches en dirección contraria. La pasión por los carnavales en la Orotaba nos deja esta imagen. Miren la gran cantidad de jóvenes parece la barabunta que corren para ir junto a una de las carrozas. Impresiona verles todos juntos ahí corriendo. Imagen curiosa un toro comiéndose una paella. Sí dos símbolos de la llamada marca España juntos parecen un toro mascota. La imagen es de las más comentadas en las últimas horas. Y esta es una imagen dura la que viene ahora. Es un deslizamiento de tierra masivo que ha dejado numerosos trabajadores enterrados bajo tierra en la mina de oro de Turquía. Las labores de búsqueda continúan. Miren como la tierra se desprendió de la ladera a gran velocidad y avanza arrasando todo a su paso. Este otro es un deslizamiento pero de nieve. Un testigo graba el momento en el que la avalancha blanca desciende por la montaña en la India. No se ha informado de heridos. El vídeo muestra cómo todo se cubre de blanco en cuestión de segundos. Casi no hay tiempo para correr. Pero la nieve nos deja también imágenes bonitas al otro lado del planeta. Nevada en Nueva York una gran tormenta invernal que afecta al noreste de Estados Unidos. Se han cancelado numerosos vuelos. Este es el famoso parque Central Park donde se acumulan más de 7 centímetros de nieve. Desde 2022 no tienen una nevada como esta en la ciudad de los rascacielos. Y nosotros desde Canarias con los dientes largos porque el invierno se resiste a venir. Incluso hay bromas con internet. Con vídeos como este los amigos de Dando Chola en Twitter muestran así como el invierno llega a Canarias y pasa de largo. Y es que hoy hemos vuelto a tener temperaturas de verano en algunos puntos del archipiélago. De hecho en Fuerteventura han tenido la temperatura más alta de toda España. El termómetro llegó a los 30 grados a la una de la tarde ahí donde ven en el municipio de Antigua en el interior. Han acariciado esa cifra también en Tías Lanzarote o en la aldea de San Nicolás en la isla de Gran Canaria. Desde luego estas que están viendo aquí en el mapa son unas temperaturas más propias de otras épocas del año. Estamos teniendo un invierno atípico. Mañana podríamos tener algún cambio. Las temperaturas bajan más notablemente en el interior de las islas centrales y orientales. Valores de entre 22 y 27 grados en costa. Podemos ver en este mapa cómo cambia el viento y no se descarta incluso algo de lluvia débil por el norte durante la mañana. Pero que nadie se haga ilusiones porque vuelve a ser un espejismo. Lluvias importantes no hay a la vista. Estamos pasando un carnaval sin lluvias y con estas temperaturas que invitan a ir a la playa durante el día. Por lo menos mañana la calima acabará de retirarse de las islas más orientales por el este. Los canarios estamos deseando que llueva para salvar el invierno. Pero los turistas están encantados porque es precisamente este tiempo el que adora. Febrero y el termómetro rosa los 30 grados de temperatura. El paseo, las terrazas y la playa están llenas y la tendencia de este invierno es que sigan viniendo turistas. El motivo nuestro buen clima. El clima es muy bueno. El clima es muy bueno. Es muy bueno. Este invierno hemos tenido mucha gente respecto a los años atrás. Es la primera vez en los canarios y es muy caliente. Oscar, ¿qué te parece la cantidad de turistas que hay aquí? Muchos turistas, el calor que hay, está top de la playa. ¿Cuántos grados hay en Lituania ahora? Y ahora creo que también, casi. Así es por eso que venimos aquí para un poco de sol en vez de los grandes cielos. para el tiempo, para el ambiente. La terraza está a tope. Sí, exactamente. Casi todos los días llevamos, creo que desde agosto del año pasado que no paran de venir gente, turistas locales. La verdad que no va muy bien ahora. Nosotros siempre decimos que después de los reyes siempre viene un bajoncito y este año todavía no han venido. No sé si has tenido que aumentar de personal o pedir algún extra porque no daban abasto algún día. Sí, tuve que casi duplicar a toda la plantilla. Pues te dejo seguir trabajando que estás a tope. ¿A qué capacidad está ahora mi escuela, Sandra? Pues estamos en torno a un 90% de ocupación en este 20 de febrero, similar a lo que hemos tenido también en enero. También aumenta el gasto en el territorio. No sé si ustedes eso lo han podido notar de alguna manera. El cliente opta por otras opciones de alojamiento como la media pensión y poder disfrutar así también de otras experiencias. Este año el calor que estamos sintiendo ahora mismo ha sido la constante. Estar en enero o en febrero aquí tumbado al sol sin que haya un mal día durante tus ocasiones pues ayuda a volver y ayuda a estar muy confortable aquí. Gracias. Hasta luego. Está haciendo una hora menos. Y nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 54 minutos. Con calor estamos pasando este día de San Valentín. El amor está en el aire como dice la canción y con máxima expectación ahora mismo por el sur de Tenerife. Miren, Nira Casanova buenas noches. Buenas noches Victorio pues aquí estamos en Fonsalía en Guía de Isor y fíjate la expectación que ha generado esta cama bici esta bici del amor y es que nosotros hemos encontrado aquí en Tenerife a nuestro cupido a Monchi Monchi muy buenas noches. Buenas noches aquí haciendo estas locuras del día del amor. ¿Cómo se te ocurrió esto? Esto para felicitar el día del amor porque esto se lo merece. Y es que veo que no te falta detalle aquí te tengo tu fresita si lo quieres también con chocolate mira por favor pero es que no le falta detalle a ver si sale el chocolate mira que rico por favor también si quieres un poquito de nata pero usted todo bueno pues te tengo que decir que en esta cama no me voy a subir yo Bart nuestra primera pareja muy buenas noches ¿cómo se llama? Jell Luqui oye ¿cuántos años llevan juntos? 2.4 ¿y cómo se conocieron? nos conocimos hace 30 años en la mar trabajando en el mar bueno yo te veo un poco nervioso y tienes algo detrás de las manos ¿qué es eso? ¿qué es eso? un regalo para mi novia venga pues dáselo venga a ver ay por favor que bonito es más vamos a subir en la cama si les parece ay pero es una cama de verdad mira por cierto con la pero ¿qué ves? es una cama de verdad que te creías pero mira espera porque tú querías decirle algo bonito a ella ¿verdad? sí que es lo mejor que me ha pasado en los últimos cinco años ¿qué le tienes que decir tú a eso? igualmente ay por favor y mira ustedes suelen dormir juntos separados apretaditos ¿cómo va eso? se viene bien así así nos gusta así ¿cómo se llama aquí? creo que es la cucharita la cucharita Victoria mira la cucharita que nos están haciendo por favor cuidado con la cucharita pero en paz ahí va están pidiendo intimidad Victoria mira 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 Cupido que ruede que ruede mira mira que le están pidiendo a Cupido que ruede pues vamos Conchi es el primer paseo por día de Isora de estas dos personas que van a disfrutar de una ganchosa el amor por las calles de Guía de Isora una bicicleta tan curiosa como esa es una buena opción para hacer algo diferente en una noche como esta pero ¿qué regalan los canarios y las canarias por San Valentín? me quiere no me quiere pero como no me va a querer si hoy es 14 de febrero día de los enamorados día de San Valentín chicas perdonen día de San Valentín ¿cuánto llevan juntas? seis meses oye ¿y cómo surge esta relación? en el trabajo ella me miraba y al final mira y veo que va con una flor en la mano ¿eso qué es? regalársela el amor de mi vida una flor a ver cómo se la regala con el amor te quiero amor nos ponemos el Facebook y ya quedamos y tal y entonces ya surgió la chispa 37 años juntos estamos un montón mi amor es lo mejor y gracias por estar siempre a mi lado y dicen que en San Valentín el regalo universal y que nunca falla son las flores Ricardo en esta floristería vamos se respira amor oye es San Valentín y se tiene que notar corazones por todas partes y tal se está animando mucho la gente ¿y qué es lo que más se suele comprar? la gente se está animando a última hora porque con estos dos carnavales estamos un poco perdidos fíjate que esto estaba lleno de rosas sueltas y ya quedan unas cuantas nada más precisamente son las rosas rojas lo que más se vende es lo que viene buscando la gente sobre todo lo que viene es gente de mediana edad que ya tienen sus parejas desde hace años pero también se estrenan los jovencitos también podemos plasmar nuestro amor de película en un álbum de fotos alberto esto sí que es un regalo original pues sí la verdad que sí ahora en San Valentín se regalan mucho las sesiones de pareja nosotros principalmente ofrecemos aquí sesiones en el estudio y sobre todo también en exteriores a la gente le gusta mucho un paseo romántico tener algún recuerdo de San Valentín de lo que es el amor que yo creo que es algo muy bonito chicos vaya regalazo ¿cuántos años llevan juntos? llevamos 20 cumplimos este año ¿y eso de hacer una sesión de fotos ahora? nunca hicimos el 20 años y fue como ya nos toque allá chicos pues los dejo con la sesión pero eso sí un besito antes por favor feliz día de los enamorados e incluso inmortalizar nuestro amor con obras de arte canarias que ya viajan por las redes sociales un regalo original gratis y artístico que ayuda a que las parejas difundan su amor por el universo visitamos con las primeras luces del amanecer el faro más meridional de la isla de Tenerife el de Punta de Rasca tiene 32 metros de altura y 145 escalones desde aquí tenemos una vista de 360 grados del sur de la isla de Tenerife si les parece lo disfrutamos juntos a continuación en una hora menos a mi derecha tengo a Michelle él es italiano y a mi izquierda a Tomoko ella es japonesa ambos son pareja se conocieron en Australia y terminaron en Agaete en Gran Canaria el por qué una moneda al aire el azar el destino les trajo hasta aquí para montar su negocio hondo café donde encontraremos platos tan exquisitos como este a continuación conoceremos su negocio y su bonita historia en una hora menos pero antes estamos acompañando durante el programa al cortejo de la sardina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife está previsto que en breve la quemen es la tradición en el miércoles de ceniza Víctor Brito buenas noches hay mucho desconsuelo por ahí mira, mira, mira qué guapa está Víctor muy buenas noches soy yo qué tal estoy aquí junto a la plaza de Wender de Santa Cruz de Tenerife donde en estos momentos acaba de arrancar la comitiva de la sardina por las calles de Santa Cruz de Tenerife un día triste pero alegre a la vez así es el carnaval de Canarias fíjate la imagen ahora mismo de todas estas viudas acompañando desde ya a esa sardina televisiva por las principales vías del centro de la ciudad incontable el número de personas que a esta hora de la noche se han concentrado aquí en la capital tenerfeña para disfrutar pues eso de uno de los últimos días de fiesta aquí en Santa Cruz de Tenerife y eso que mañana se trabaja que mañana no es festivo y te voy a presentar no a la sardina que es la gran protagonista de la noche sino a las dos estrellas que siempre acompañan también a este trayecto Pepe buenas noches hombre gente de Canarias Vittorio te quiero y ahí vemos a Rafael Flores el morocho también una hora menos amigo que pasó montate montate vámonos no me deja la organización pero lo hacemos desde aquí vamos a cantar algo en directo aquí a toda Canarias Santa Cruz de carnaval tu belleza y simpatía derroche de fantasía noche día sin cesar la fiesta sigue muchas gracias a disfrutar esta locura Vittorio tantas viudas como yo que mira que guapa voy que te parece el looking mira pero con minifalda la viuda ojo oye vamos a llorar un poquito a llorar un poquito que hoy enterramos la sardina Santa Cruz de Trelife en este carnaval que le hicimos 2024 vamos a seguir acompañando durante toda la noche a la sardina y a toda esta gente miles de personas que a esta hora que mira que es tarde empiezan a desfilar por las calles de Santa Cruz de Trelife ahí empieza la música si te parece nos vamos un segundo hasta el sur de Trelife a disfrutar de un buen amanecer en el faro de Punta Raja y enseguida volvemos con la fiesta con la música y con la alegría pero tristeza del entierro de la sardina son las 7 de la mañana y nos hemos metido un madrugón con dos intenciones por un lado disfrutar de un amanecer desde el sur de Trelife y por otro enseñarles uno de los faros más bonitos de la isla el faro de Punta de Rasca vamos de camino David porque estamos abriendo esta puerta porque de aquí para adelante empieza la Reserva Natural Especial del Malpaís de la Rasca David llegamos a nuestro destino aquí junto al faro en el Malpaís tú estás acostumbrado a madrugar y a gozarte de unos amaneceres ¿no? Sí, la verdad que sí es una gozada tener estas vistas cuando vas a los faros ¿Alguno que recuerdes especialmente? ¿Alguno amanecer? Por ejemplo el faro del Porís es un amanecer espectacular el de Anaga yendo en Zodia justo sale bastante temprano y ves justamente el amanecer en el horizonte todavía no ha salido el sol pero me acabo de encontrar con Carlos que es de esas personas que madruga muchísimo de noche sales de casa para transitar por todos estos senderos maravillosos y este momento me imagino que para ti es especial ¿no? La verdad es que sí y en solitario escuchando las olas del mar es una pasada es tranquilidad total y el amanecer espectacular puntual como un reloj a las 8 de la mañana la luz del sol empieza a desplegarse por el cielo pintando las nubes de colores y dando los buenos días al mismísimo padre y aquí viene la pregunta importante ¿tiene ascensor? No, no tiene ¿qué podemos decir de este faro de punta de raja? Este faro se construyó en 1978 siendo el tercero más antiguo y es el más meridional de la isla Ahora vamos a contar los escalones entonces Sí Primer escalón Dos, tres, cuatro 139 escalones Sí Voy a quedar un par de ellos más Ah, que todavía queda un poquito más Sí ¿Y esto qué es? ¿Esta estructura que va girando ahí todo el rato? Es un radar de la Guardia Civil del sistema CIVI se encarga de vigilar los flujos migratorios y temas relacionados con el narcotráfico 140, 141, 142, 143, 144, 145 escalones Número redondo Sí, señor Y pedazo de vistas que tenemos aquí merecía la pena subir Aquí podemos ver el Palmar la zona de las Américas y los cristianos y las montañas del Malpaís del Arrastro El Malpaís no es solo espacio natural protegido sino además bien de interés cultural El Faro domina un paisaje de coladas donde muchas personas vienen buscando charcos y piscinas naturales poco concurridas Y desde esta altura podemos ver también perfectamente el edificio del antiguo Faro ¿no? Sí Pues mira los estudios para colocar un Faro en esta zona empezaron en el año 1848 como curiosidad en el Faro vivían dos familias ellos se abastecían como pueden ver a través del muelle que se encuentra aquí cerquita Ahora lo que tenemos es un sistema mucho más moderno claro Sí, autónomo ya no es necesario que se quede ninguna persona al mando de esto Está funcionando 365 días al año Sí, exactamente no puedes fallar y si fallar en el caso que fuera tendríamos que acudir David, pues me ha encantado este Faro de Punta de Rasca sobre todo porque tiene una visión 360 grados de todo el sur de Tenerife así que vete pensando ya en la próxima excursión Por supuesto un placer y a la próxima nos veremos Chajito, gracias La Garra Humana es ya famosa en Televisión Canaria así hemos llamado a la prueba que hemos montado para que los atrevidos participantes se lleven regalos a casa está en Gran Canaria tienen que meter todo lo que puedan ahí mantener el equilibrio y saber elegir Javi López buenas noches Buenas noches Victorio buenas noches a todos los que se encuentran en LDM Salud y Rendimiento hoy tenemos a La Garra Humana y ustedes se preguntarán ¿qué es eso? ustedes que le ponen nombre a todo pues aquí tenemos a Denis Denis está haciendo ya ejercicio calentando porque sus brazos se van a convertir en una garra atención Samuel enfocamos abajo ¿por qué una garra? porque aquí hay como una piscina de globos uno de estos globos tiene un regalo un super regalo que hoy es San Valentín que hay enamorados por el super regalo te lo digo ya es un fin de semana romántico en un hotel de lujo así que hay que hacerlo todo vamos a poner vamos a poner no sé si las tenemos unas imágenes unas imágenes donde vemos lo que se ha hecho viral y en qué nos hemos inspirado porque es como esas maquinitas en las que hacemos chu 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 y cogemos un osito y metemos una monedita y que no cae entonces esas imágenes pues se hicieron con una persona y de ahí viene la garra humana tú lo vas a hacer hoy ¿cuánto pesas? 82 pero hijo mío ven acá a Samuel ¿cómo que 82? si tenemos aquí 1, 2, 3, 4 esta es la imagen más en victorio esta es la imagen pero muchachos tú otra persona para guardar mira en el brazo este hombre tú te me vas a descuajeringar como se dice que nadie te vas a descuajeringar hoy que no, no yo estoy fruta madre ¿tú también seguro? pero muchachos cuatro hombres para ti solo venga vamos para allá que va a comenzar el reto agárrenlo bien nos colocamos por el otro lado y ahora te van a ir bajando poco a poco recuerda uno de estos globos tiene regalo tienes que cogerlo y meterlo atención en esta cesta pero no te lo vamos a poner fácil venga como si fuese la maquinita lo vamos bajando yo les voy indicando ahí intenta coger vamos te van animando un poquito más hay que casi lo rosa no, no lo bajes más que lo intentes no, no ahí venga que sea difícil un pelín más ahí intenta pero ni lo rosa un pelín un pelín casi casi hay que los toca los toca Victorio pero no los coge con él arriba arriba se agotó el tiempo ¿por qué? porque las maquinitas ya sabes lo que pasa hay que meter otra moneda metemos otra moneda ¿quieres? espérate que yo tengo una moneda aquí tengo una moneda venga la metemos aquí aquí la metemos y vamos bajamos bajamos intentamos intentamos animamos aplaudimos un poquito más un poquito más otra oportunidad ahí hay casi cogió uno 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 vale arriba 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 oye ha cogido uno pero uno no pasa nada yo lo voy a yo lo voy a explotar a ver si está el premio aquí voy a explotarlo vamos a ver no está así que vamos a seguir date la vuelta así que vamos a seguir jugando dame la manita que yo no sé escúchame lo vamos a intentar después te vamos a poner después que si un cronómetro vale pero te doy la manita porque yo más que el hombre de garra tú pareces superman hazlo ahí arriba escupido cupido o cupido como dice victorio pues mantente ahí arriba chicos sigan tirando que esta es la imagen del día después volvemos victorio a ver si se lleva ese regalo yo espero que después haya más suerte y lo consiga pero antes tenemos que volver a pedalear con la bicicleta del amor una bici tuneada que está arrasando en tenerife ah vamos a la sardina venga no vamos con nuestra viuda victor con nuestra viudita aquí seguimos victorio llegando a la avenida Méndez Luñez con todas estas viudas que por favor lo están sufriendo en sus carnes viudas que lloran miles de personas en tantos de trinife triste porque el carnaval termina tenemos incluso ahí a las lecheritas a una en el suelo otra que la manita mi corio un poco de todo qué cuadro 2014 incluso con temática a ver no sé por aquí porque fíjate el disfraz que he encontrado mira mira es de San Valentín una viuda de San Valentín vaya día para morir es verdad hasta para vivir de que van de infrazado a ver cuéntenme pues la verdad que no lo sé fue una experimentación de hace tres veces a ver que llevan ahí la estampita que dice no mira mira dice que no lo consigo leer a ver que pone aquí que pone aquí don Chicharro don Chicharro esto es una dedicatoria del muerto madre mía tremendo trabajo tremendo trabajo por aquí yo tenía localizado una chica que lloraba mucho una chica que lloraba mucho por aquí Victoria escucha el desgarro de los carnavaleros de Santa Cruz de Trierite así lloran las viudas en este carnaval así suenan las viudas esto es una locura prácticamente la comitiva no avanza probablemente se queme dentro de muchas horas porque hay bastante camino por delante a ver que más me encuentro por aquí hola buenas noches buenas noches fíjate que guapa hola otra que llora otra que llora está bien hasta con las flores de la boda como esto reciclaje hola hola fíjate está bien hasta con tacones buenas noches que tal estamos en directo yo te veo muy feliz no deberías estar un poquito apenada no estoy felizísima yo acabo de llegar y digo que me tiro para abajo a llorar un poquito atento a los tacones a los tacones un desmayo un desmayo que se va al suelo se va al suelo un desmayo con elegancia ahí los abanitos por favor que imagen hay que le dan fatiga esta es la esencia también del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en este entierro de la sardina uno de los actos más populares y peculiares que tiene la fiesta vamos despidiendo y luego si queda tiempo seguimos fíjate más personajes del carnaval por aquí venga venga yo ya estoy ya trastocado entre carnaval entre viuda entre sardina y entre San Valentín menudo programa nos está quedando enseguida volvemos con Víctor vamos ya con Mira ahora sí con esa bicicleta del amor Mira ay Víctorio que no te dije antes feliz San Valentín que aquí seguimos en Fonsalí y fíjate por favor la afectación que hay la gente con los móviles en la mano si es que no se pierden una vamos a hablar con ellos a ver por aquí tú no habías visto eso alguna vez pues no la verdad es que nunca no lo había visto en mi vida pero vamos ideas así no las tiene cualquiera estás impresionado ¿no? hombre hay curro detrás de todo eso hay muchas horas de trabajo y ilusión que es lo más importante la verdad que la bicicleta Victoria hay que decir que la ha quedado mira buenísima vamos a seguir hablando por aquí a ver tú que eres la hermana del artista mira mira yo le digo Monchi se te está yendo la pinza pero no le está funcionando es que sé que sí en redes sociales locos locos te están poniendo una música aquí de fondo Manolo de estas románticas yo creo que tú tienes algo detrás también ¿verdad? que le vas a regalar una cajita de bomba ay por favor ay mira qué jovencito qué jovencito la juventud divino tesoro Victoria tú no le quieres decir algo así bonito que eres lo más bonito y lo más sano que tienes ay mira por favor que pudiese vamos a la cama al chico bueno pues ahí vemos cómo se están subiendo en la cama de Monchi a Monchi que no le falta detalle bien chicos antes veíamos cómo se dormían Cucharito ustedes cómo duermen pues yo en mi casa ahí en la suya uy mi madre bueno vamos y cuando duermen juntos cómo lo hacen bueno sí bueno pues ellos ya están listos para dormir Monchi arranca la bicicleta del amor mira la gente la gente gracias mira ese es un paseo raro pero romántico diferente con la bicicleta del amor y en Fasnia se practica el trueque puede parecer esta una noticia de hace muchos años pero es de hoy se mantiene viva esta práctica donde no hay dinero de por medio solo se intercambian los productos hoy vamos a hablar de trueque porque aunque se utiliza para el intercambio de bienes o servicios también es una manera de relacionarse con los amigos y con algunos vecinos pues tenemos por aquí a John que es uno de los hermanos encargados en la granja Choluca que además es una empresa familiar y tú hoy nos vas a acompañar en el proceso de trueque pero el moderno nosotros lo que hacemos es queso aquí básicamente y lo que tenemos de queso es que tenemos un exceso de suero el suero es un desecho que se hace de queso básicamente y lo que hacemos es que eso lo repartimos a la gente y es el líquido que tenemos por aquí entiendo sí el líquido amarillo que es como una huilla que ese es lo que tenemos que separar del queso esta tradición en el sector primario yo me supongo que viene de generaciones atrás pues nosotros básicamente mi padre compró la finca se llama de 35 años y empezamos a la lanería con la producción de queso poquito a poco poquito a poco y hasta ahora mis hermanos y yo nos hemos dedicado a eso bueno primer trueque ¿a quién le vamos a dar ese suero? a mi vecino Alesi que tiene una finquita y vamos a llevarle el suero para que fumigue la finca ¿qué pasa Alesi? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien o qué ¿todo bien? bien ahí vamos te traes el suerito bien bien si no no nos deja pasar cuidado tenemos por aquí unas papitas que tienen una pinta espectacular yo no sé para qué las vas a utilizar tú y yo las papas las utilizo para arrugar o para hacer un potaje las papas sigue para todo esto está lleno yo claro que está lleno no te llevas las papas cuidado no te vayas a llevar mucho con ellas porque no eso un poquito mojo está bueno bueno Sara pues tú coges una cajita y yo otra y nos vamos ya vale bueno Parry gracias nos vemos muchas gracias ¿hasta dónde nos hemos venido ahora? ahora estamos en el pueblo de la salsa aquí en la finca de mi amiga Yanira que ella siempre me trae una frutita que a mí me gusta qué bueno ¿qué tal? ¿qué tal chicos? ¿cómo estás? bien ya vienes con la cántara del suero claro aquí la traje para ti yo te tengo aquí una frutita de las que me gustan a tus niños unos aguacatitos qué bueno y algún limoncito que otro es que a mí me gusta hacer un requesón con el suero me queda riquísimo está muy bueno eso lo sé yo que bastante me he comido y ya Yanira y ya vendré yo también ¿para qué me dejes la receta del requesón? claro por supuesto vienes cuando esté hecho te doy uno y a la vez te doy la receta bueno Yanira bueno chao chicos hasta la próxima semana última cántara del suero y esta ¿para quién va? pues mira ahora viene un vecino mío llamado Juanjo que también se la dejo a él y ya está viniendo ya por aquí ¿vosos Juanjo? mira aquí te traigo esto esto es lo que había es para irle a este chiquito y no había más nada mira para hacer un botaje está bueno dame un poco de suero para echarle a las papas y para ver si los conejos no me comen las papas pues la están escarbando todas ¿cuánto tiempo llevas tú utilizando el suero Juanjo? que es que mi abuelo vivía y a veces se veía una pura le ponía un poquito gofio y y con eso tiraba es más mi mujer bebe una leche sin lactosa y sin no sé qué y es peor que el suero para eso bebo el suero es verdad te lo juro por Dios la leche que bebe mi mujer tiene menos calidad que esto mira Juan un trato es un trato aquí tienes tu cántara del suero para fumigar y yo me quedo esto y trocapión también se llama para un potajito no cuando usted lo va y fuma visa no te creas tú que te va a escapar bueno Juanjo gracias hay que ver John como del suero que tenemos aquí hemos sacado montones de cosas para una dieta equilibrada que lo oye ah listo como se aprovecha todo a cuantas personas vamos a alimentar con esto a mi familia más que sea y ahora que nos queda nada hacer de comer ya vamos a preparar la comidita y vamos a ello estamos privados porque estamos recorriendo el nuevo túnel de la aldea en Gran Canaria de noche es el túnel de Paneque que elimina el trayecto de mayor peligrosidad en la carretera Gran Canaria 200 en poquito tiempo llegamos a la aldea es bonito y nuevo después lo vemos porque la aldea está más cerca que nunca así que nada en un ratito sí vamos a llegar a la aldea y también lo vamos a ver y segunda oportunidad para conseguir regalos con la garra humana ahí en Gran Canaria el juego de feria llevado al extremo parece fácil pero no lo es hay que coger las sopladeras con un regalo Javi hay que coger las que tienen regalo las sopladeras o los globos recuerden que yo tengo el euro para meterlo aquí está Dennis otro fuerte aplauso para Dennis nuestra garra humana bueno garra humana yo antes decía que parecía Superman a ver a él Superman pero por favor antes de empezar a poner el tonómetro yo es que a mí esto me hace mucha gracia a ver él dice que pesa 80 kilos y hay que presentarlos como se merecen tirador número uno nombre Alejandro tirador número dos nombre Cristo tirador número tres tirador número cuatro Gabri aguanten mis hijos aguanten aplausos que esto va a comenzar recuerda hay regalos seguros un fin de semana romántico para dos personas en un hotel de lujo que estabas haciendo con las piernas estabas estirando a ver estira 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 así no ahora por la recta ahí ahí hasta se puede hacer ejercicio vamos allá meto la moneda recuerden hay que ir bajándolo comienza la partida del agarro humana vamos bajando recuerden no le puedes dejar abajo del todo cuando yo diga hay que subirle venga un poquito más un poquito más coge uno a la sexta un poquito más coge otro vale sube 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 esto ha sido el principio pero ahora voy a poner un cronómetro lo tenemos preparado compañero ahí está tres dos uno tiempo vamos allá baja ahora sí vete cogiendo otro otro venga te dejo que lo coja arriba un poquito más abajo así me gusta se acaba la partida arriba 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 bts se acaba la partida aunque hay tiempo meto otra moneda venga otra monedita por aquí te le de suerte abajo con él vamos vamos 40 segundos otro globo ya no caben más venga es un pedazo de regalo el que hay en uno de estos globos sigue cogiendo queda un poco segundo se lo hace pequeña se lo están poniendo fácil venga venga que puede ser tuyo arriba 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 se lo están poniendo muy fácil quedan 20 segundos estás cansado ya no puede más otra moneda un poquito más abajo corre por aquí que no has cogido por esta esquina 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tiempo 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 aplausos para él aplausos para él pueden bajarlo chicos bueno lo primero que voy a hacer es comenzar vente quédate aquí quédate aquí Dennis Dennis se está colocando bien el pantalón Dennis colócate aquí que estamos en directo todavía ahora hay que comprobar si te has llevado el premio vamos a hacer una cosa cógeme el micrófono tú haz como si fueras el reportero que tengo que empezar a fruta que hay un buen regalo de por medio estamos hablando de un fin de semana romántico venga venga nada hay que borrarlo por ahora nada pero que mala suerte nada nada ahí hay algo aquí hay algo hay que mantener suerte hay que mantener suerte previo regalo muy bien ha tenido suerte ha tenido suerte valió la pena sufrir ahí arriba bueno chicos vengan todos aquí a animarle vamos a hacer la entrega de ese cheque atención bono estancia fin de semana romántico hotel aloa canteras enséñalo ahí con todos compañeros de L DM salud y rendimiento me ha encantado este juego me ha encantado darte este regalo y sobre todo como has jugado es que te mareaban para arriba para abajo para arriba sobre todo aquí la cuerda me estaba haciendo daño pero bueno valió la pena valió la pena pero bueno todo estaba preparado con seguridad no te ibas a caer no te preocupes porque para eso tus compañeros y nuestros compañeros de producción lo han hecho posible bueno pues ahora Victorio nos despedimos muchísimas gracias a todos y yo como un niño me quedaré aquí explotando sopladera buenas noches Victorio buenas noches canarias buenas noches que locura de programa si es que estoy sudando si es que parece que estoy yo también tirado por los suelos ahí en las calles de Santa Cruz de Tenerife llorando desconsoladamente porque acaba el carnaval con la quema de la sardina y miren que la cabalgata va lenta viudita nuestra Victor Victorio si te digo que nos habremos movido 50 metros desde la conexión anterior no te invito estamos pues en un acto del carnaval de Santa Cruz de Tenerife oye pues que tiene su magia yo no había visto nunca tanta gente buenas noches hola buenas noches a ver que estabas haciendo tú con la sesta vendiendo flores porque yo saco beneficio de la tristeza de la pobreza de la gente ¿qué traes ahí? aquí tengo ajaxia cristal temo siempre viva culiplones esto es así Victorio las vidas te pueden salir por cualquier lado estoy viendo un confesionario voy a pedir a mi compañero Carlos a ver si nos podemos acercar con cuidadito hola hola disculpe buenas noches padre madre mía pero que te trajiste hasta el confesionario y me puedo meter claro hija mía bueno no tú te tienes que poner por fuera el que va por dentro sí ah espérate espérate ah espérate Victorio vamos a asomarnos aquí buenas noches que se dice en estos casos yo es que nunca me he confesado ave maría purísima ave maría purísima muchos pecados ahí en Santa Cruz muchísimos muchísimos ahí me interesan los tuyos imagínate Victorio arrastrar por esto por las calles de Santa Cruz de Tenerife durante toda la noche a ver si me encuentro viuda alguna viuda que me llore por aquí hola buenas noches vamos a llorar un poquito todas vamos a llorar señores vamos a llorar ay pobres que desconsuelo pero Victor no podemos ni caminar van a estar así toda la noche porque nos vamos encontrando todo tipo de disfraces es sin duda el acto pues más espontáneo que nos podemos encontrar en Santa Cruz de Tenerife mira que estilazo Victorio mira que estilazo buenas noches buenas noches buenas noches buenas de los que te desmayas también no no me desmayas yo te agarro fuerte yo te agarro fuerte yo te agarro yo te agarro agárrenlo ayúdenme ayúdenme por favor que se va al suelo ay que le dan fatiga ay que le dan fatiga la peluca a mi me gustaría que ustedes pensaran en la cara en la cara que tienen un montón de turistas de extranjeros que vienen de fuera y que están viendo todo esto como diciendo pero que está pasando en Santa Cruz de Tenerife que espectacular buenas noches buenas noches madre mía a ver quién más nos encontramos hola buenas noches hola buenas noches pero ustedes van de Lápida directamente si de Nima de Santa de la Cienía a ver que pone arriba por fin no me tengo que levantar por las mañanas es un canal de denotes que trabajado dicen muchas navidades pero ninguna noche buena podemos pedir wifi para presentar las tenis wifi si es que no tenemos wifi bueno eso para el ayuntamiento no es que tome nota tú no eres del ayuntamiento yo no mi niña de televisión canaria estamos en directo de la tenis uy mi tiempo había dos canales la uno y la dos pues Victoria este es el ambiente estoy mirando a ver que más me encuentro pero que me dejan pasar porque de repente hola buenas noches ay pero eres tímida tú eres tímida espérate que aquí están incluso tomándote Victoria para los nervios están tomándote para los nervios la tila la tila ay que pedo ay una tilita una tilita una tilita ay sí que Inesio que se me ha muerto que te dejó la sardina cuéntame que Inesio que se me ha muerto a ver enseña la foto ay no ay no por favor no y viudas que se siguen desmayando viudas que se siguen desmayando en la calle de San Paco de Treripe ay ay que se me cae ay que se me cae levanta mi capensa esto ya esto es surrealista esto es que se fue muy pronto una noche menos que nos queda y una noche menos una noche una hora menos y una noche menos voy a pasarlo bien están ustedes guapísimas están ustedes guapísimas atentos Victoria a lo que se acerca por aquí la sardina buenas noches esto no sé si es un chicharro si es un guelde si es la sardina hola hola mis amores como los quiero hoy que nos van ¿dónde está la que me cantaba antes? no sé yo te he de señor con tu espíritu no sé que tiene la carne la sardina la llorona que siempre me están quemando ay que se nos va que se nos va queremos que queremos mucho gloria déjate lo cerquita lo cerquita que tenemos a la sardina ya apareciendo ahí detrás con la filarmónica Nifunifan que siempre van delante de ellos muy serios buenas noches la filarmónica Nifunifan madre mía que siente uno la cofradía del chicharro pero muchos son miembros de la Nifunifan todo todo que se siente en esta noche tan triste para los chicharreros una gran tristeza ahora por Santa Cruz todo lo que sea lo que sea venga voy a seguir hacia detrás Vitorio así vemos a la sardina de cerca ahí pues bien decorada con la temática del carnaval 2024 que es la televisión y voy a intentar que pase una cosa a ver si lo consigo si mi directora me da 10 segunditos voy a hablar aquí con el capatá buenas noches podremos hacer una carrerita sencilla estamos en directo en televisión canaria a ver a ver todavía no no podemos todavía bueno vamos a ver a los de la Nifunifan que normalmente hacen una carrerita y se están preparando ahí para correr un poquito a ver si lo conseguimos no si no si no un poquito no tienen hueco venga lo dejamos ahí vamos señores vamos caminen caminen claro ahí va ellos hacen una cosa muy divertida y es que se echan a correr pero claro no me han dejado porque todo esto es improvisado estoy sudando buenas noches no se si me dará tiempo de otra colección pero bueno aquí despedimos ya con la imagen de la Nifunifan y de todas las viudas buenas noches arreglate ese pelo arreglate ese pelo Víctor estas cosas de locos solo pueden ocurrir en carnaval y solo pueden ocurrir una noche como esta en directo por televisión canarias despidiendo a la sardina en Santa Cruz de Tenerife que nadie se desconsuele porque el carnaval no ha terminado en la capital tinerfeña queda ya no puedo ni hablar el fin de semana de piñata con muchas sorpresas para toda la familia porque aunque la sardina se queme el carnaval es eterno es nuestra fiesta más importante de canarias y precisamente con esa imagen que nos llega desde Santa Cruz de Tenerife mirando hacia la sardina queremos que vivas con nosotros desde ahí desde el sofá de tu casa esta gran fiesta extravagante loca rara como es la noche de la sardina en Tenerife y ya está nuestro equipo llegando a la aldea de San Nicolás durante el programa hemos querido mostrarte el recorrido entre Agaete y la aldea pasando por el nuevo túnel de Faneque que da más seguridad y llegas más rápido un abrazo a los aldeanos se quedan con enlazados y nosotros volvemos mañana para decir eso de una hora menos en Canarias pero una hora más para celebrar la vida un carnaval un carnaval oe 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 oa no paren los tambores mi vida es un carnaval oe 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 oa no estoy llena de amor sino para no me gozar carnaval oe o carnaval oe o oe o o o